El cañón, ahí está Fernández, ahí está Fernández Leo Fernández regresa a Toluca, pero esta vez como rival Toluca tendría un buen porcentaje de público en su estadio ante Tigres Ha dado comienzo el torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX Y el Toluca ha dado su primer paso de la manera esperada Obtuvieron una victoria por 3 a 1 ante FC Juárez en condición de visitante Obteniendo tres puntos no solo importantes para soñar con pelear un nuevo título Sino también para despegarse en la tabla de cocientes En la próxima jornada, los dirigidos por Hernán Cristante deberán enfrentar otro gran desafío Cuando reciban a los Tigres que dirige Miguel Herrera Los cuales también iniciaron con triunfo ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente El juego se disputará el domingo 1 de agosto a las 12 del mediodía en el Estadio Nemesio 10 Y habría buenas noticias para todos los aficionados de los Diablos Rojos De acuerdo a la información del periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena El Estadio Nemesio 10 podría contar con un buen porcentaje de público en el próximo partido Inclusive más del 25% que se había barajado en su primer momento Además el narrador indicó que los que tenían abono tendrían preferencia para este juego Habrá gente en el Estadio Nemesio 10 para el partido del próximo domingo ante los Tigres Y no será del 25% como ahí se había manejado Toluca buscó y le han dado luz verde para que sea el 40% del aforo Todo apunta a que sea así Fueron las palabras de Cartagena en su canal de YouTube cuando informa sobre el choricero En declaraciones a la prensa, Jared Ortega destacó la importancia de poder contar con el apoyo de los fanáticos del Toluca Es una motivación extra que la gente ya está acá Nos tocó nada más un partido en el torneo pasado que fue contra Cruz Azul Esperemos que se repita esta semana Declaró el defensa Es muy probable que Tigres no cuente con sus delanteros André Pierre Guignac y Florian Touba Ya que acaban de regresar de los Juegos Olímpicos Es por ello que Toluca debe aprovechar al máximo esta gran oportunidad Ya que no contarán con sus delanteros estrellas